¿Cuál es el juego? ¿Cuál es el juego? ¿Cuál es el juego? Es un juego que no habíamos hecho la mayoría nunca y parece una primera vez que lo hemos hecho así un poco al principio y nos ha gustado un poco al principio pero luego ya al final quedó bastante bien y que es muy bien equipo en estrategia que yo al principio iba solo, solo, solo y he acabado pero... después ya Joy, Julia y Eddy, como se llama un equipo más que más funcionan con nosotros, que se ubica a hacer todo Al principio íbamos un poco y yo creo que al principio por eso íbamos un poco que ya no sabíamos para dónde ir con qué cumplir y todo eso pero luego ya hemos visto que hacíamos años y nos seguíamos demás y nos separábamos bien todos juntos y haciendo equipo como se juntaba ¿Ya está? ¿Algo más? Yo lo que he visto es que para ser la primera entre todos la verdad entre el primer entre el equipo azul entre el equipo rojo y el equipo habéis tenido mucha competitividad y habéis estado siempre en grupo y entre Guillén y Julia que Julia era posiblemente la que mejor podía ir con las banderas subiéndola y Guillén dando con las banderas que han estado bastante bien No sé, la verdad creo que han jugado genial Bueno chicos pues que sepáis que en la vida es esto O sea, compañerismo, ayudarnos No es verdad el que vaya de 10 se va a estampar una vez no 30 pero si en realidad esto que es un juego os apoyáis y os ayudáis cuando estéis en la calle va a pasar lo mismo o sea, es que en la calle yo que sé aunque no nos conozcamos nos tenemos que ayudar pero es que aquí ha habido mucha gente que no se ha conocido de nada ha hecho equipo, ha hecho grupo se han ayudado y han ganado y todo es así, ¿eh? También en el deporte esto realmente es un deporte también Entonces, chicos, la verdad nos avisan de hora en la mañana, ¿eh? aparte de trabajo Sí, porque normalmente la gente juega otra vez, la gente transforma no vas más por libre y al final hay más enfados y más cabreos y la sensación para nosotros no es la misma Así que encima lo hemos puesto también Y también he visto mucho como el ritmo porque igual a mí me apoyaba la gestora pues se me han llevado sin problemas y pues me llevaba Sean equipos diferentes Sí Se trata de esto, ¿eh? Aunque sea un juego y un deporte se trata de esto y muchas gracias también a vosotros y muchas gracias también a vosotros Gracias por ver el video Gracias a todos 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 Gracias a todos